Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será de 5000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un soldado. A lo largo de estos meses, tu país ha estado desarrollando un conflicto. El cual recientemente ha comenzado. Sin embargo, tu país ha intentado conquistar al enemigo, en reiteradas ocasiones. Lamentablemente estos esfuerzos han sido infructuosos. El día de hoy tus superiores, te han comentado que se llevará a cabo una maniobra militar, con la cual podrían debilitar al enemigo. Sales de tu base, y te diriges al centro de mando. La operación que realizaremos el día de hoy, es una operación de alto valor estratégico. Misiles en posición, carga útil lista, 5, 4, 3, 2, 1, enlace, trayectoria correcta, error, error, rápido, todo el mundo fuera. 24 de junio 2022, Rusia, incidente, el error de Alfchefts. Eres un político. En estos años, te has convertido en un hombre de gran influencia en tu nación. Puesto que tu país, a pesar de ser un gran país minero, ha tenido varios problemas económicos y sociales, los cuales han afectado a la ciudadanía. Es de esta manera, que después de haber sido diputado en tu país, has decidido correr por la carrera presidencial. Llega el día de las elecciones, y después de una larga jornada electoral, has logrado ganar la presidencia de tu país. Pasan los años, y después de haber acabado tu mandato, han comenzado a circular rumores, los cuales han comenzado a acusar a tu administración, de haber permitido actos de corrupción durante tu gestión. Sin embargo estos rumores no te preocupan, puesto que solo son rumores. Un día al estar en tu casa, alguien ha tocado a la puerta. Si diga, buscamos al titular de esta casa, soy yo, que se les ofrece. Señor, tenemos una orden de aprehensión en su contra, por favor acompáñenos. No, esto debe de ser un error. No señor, por favor acompáñenos. Está bien iré con ustedes, pero antes permítanme hacer una llamada. No puede ser que esto esté pasando. No obstante, si la justicia me requiere, estoy dispuesto a someterme a la justicia, para aclarar los delitos que se me imputan, con la intención de defender mi honor, hasta el final. O mejor no. 17 de abril 2019, Lima Perú, incidente, Alan García. Llega el viernes. Hoy llega un día más de diversión, a tu aburrida vida de oficinista. Así que comienzas a pensar, cómo podrías gastar tu tarde. Puesto que el día de hoy también han pagado. Así que sales de tu oficina y te diriges a tu auto. Mientras conduces por la ciudad. Una gran idea ha llegado a tu cabeza. ¿Cuánto? 700 ya con hotel. De acuerdo. Súbete. Subes las escaleras del hotel. Procedes a entrar a divertirte. Oye, tengo sed. Iré a pedir unas bebidas. Bueno. Me pueden mandar dos limonadas al cuarto 301. Gracias. ¿Ah? ¿Qué pasó? No puede ser me quede dormido. Ya es tarde. Espera. ¿Qué hago en una tina de hielo? 3 de septiembre 2010. Brasil. Incidente. Las Quita Órganos de Brasil. Eres un adolescente. En estos días. Has estado jugando con una nueva aplicación. La cual recientemente. Ha tenido una actualización. Esta nueva actualización en la aplicación. te permite hacer transmisiones en vivo. Las cuales pueden ser vistas por tus amigos. Oigan. Ya vieron la nueva actualización de la plataforma. Está bastante cool. ¿No creen? Uno de tus amigos te comenta. Que deberían de hacer un en vivo esta tarde. Puesto que al salir de la escuela. Tendrán mucho tiempo libre. De acuerdo. Acaban las clases. Y se dirigen a casa de uno de tus amigos. De acuerdo. Está todo listo. Creo que ya está transmitiendo. Pasan los minutos. Y las ideas se han agotado. ¿Tienen alguna idea de qué podemos hacer ahora? Tengo una idea. Podríamos jugar con esto. Es de mi papá. Wow. ¿Aún funciona? Eso creo. Déjame probarla. Parece bastante rígida. ¿Estará cargada? 17 de mayo 2017. Santa Rosa, Argentina. Incidente. Mientras hacían una transmisión en Facebook. Jóvenes. Amiga. Eres un académico reconocido. A lo largo de los años, has cursado distintos grados académicos en la rama de la psicología, logrando de esta manera, convertirte en una personalidad académica, altamente respetada en la comunidad científica. Tus esfuerzos a través de los años, te han llevado a profundizar tus conocimientos sobre la mente humana, orillándote a realizar especializaciones en el ámbito de la neurociencia. Todos estos estudios, han forjado tu prestigio dentro del ámbito intelectual, permitiéndote haber creado tus propios laboratorios, en las más prestigiosas universidades de la nación. Así pues, en estos días, un rumor ha llegado a tus oídos por parte de personas bastante cercanas a ti. Estos rumores, hablan acerca de una persona, la cual ha sido capaz de llevar a cabo actos, los cuales sobrepasan cualquier entendimiento de la ciencia moderna. Puesto que esta persona, afirma poder ejecutar cirugías altamente complicadas, realizando actos completamente imposibles, utilizando solamente el poder de su mente. Es así que decides acudir a conocer a esta persona, puesto que en lo profundo de tu ser, siempre te has considerado un hombre de ciencia, y estás seguro que se tratará solo de un fraude más. Doctor, ¿podría comentarnos en qué ha estado trabajando durante estos últimos dos años, en los cuales ha estado algo desaparecido? Antes que nada, permíteme comunicarle a tu auditorio, que a lo largo de este tiempo, he llevado a cabo investigaciones acerca de la mente humana, permitiéndome adentrarme a territorios nunca antes explorados. Estos conocimientos, me han permitido comprender muchas cuestiones, acerca de la realidad misma. ¿A qué se refiere doctor? Hablo, de que muchas cosas las cuales el humano percibe como la realidad, se les han sido enseñadas de la manera incorrecta. Yo soy un científico, y como científico, en el laboratorio estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a una persona bastante particular. Fue con esta persona, que pude observar de primera mano, acciones las cuales contradicen todo concepto, y todo principio acerca de la realidad. Yo no te puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Pero, cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia todo es una manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez, es un modelo de todo el universo. Incluso, cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Es de esta manera, que con el paso de los meses, has comenzado a recabar más conocimientos, los cuales te permitirían crear una teoría, la cual revolucionaría no sólo la ciencia, sino algo más allá de lo comprensible hasta ahora por el humano. Puesto que todos tus estudios, te habrían llevado a crear la hipótesis, de que si dos partículas han interactuado en el pasado, estas quedarían entrelazadas entre sí. Y si en una de estas ocurriera un cambio estructural, no importando la distancia a la que ésta estuviese, ésta también se vería afectada. En otras palabras, habrías comenzado los preparativos, para llevar a cabo el más grande experimento del hombre, en el cual intentarías demostrar, como los cerebros humanos, al realizar una acción la cual los vinculara, éstos quedarían entrelazados. Y al entrelazarse de esta forma, el potencial transferido entre cerebros humanos podría ser real. Demostrando así, que la telepatía no sería una fantasía más, sino una nueva realidad. Así que comienzas los preparativos, para llevar a cabo el experimento, el cual consistiría, en enlazar a dos personas a través de alguna experiencia vivida, las cuales se encontrarían, en hemisferios opuestos del planeta. La primera estacionada en la India, y la otra en tu país de origen, con la intención de poder así, lograr comprobar tu hipótesis. Una vez que has realizado los preparativos en la India, te diriges al aeropuerto, para emprender el regreso a tu país de origen. Al llegar a tu país, comienzas a llevar a cabo los preparativos, para realizar el experimento. Sin embargo, un día antes de llevar a cabo tu experimento, alguien ha llamado a la puerta. ¿Sí? ¿Puedo ayudarles? Doctor, permítame presentarme. Somos del periódico. Hemos escuchado del experimento que llevara a cabo el día de mañana, y nos gustaría saber, si podríamos hacerle unas pequeñas preguntas, con relación al gran evento del día de mañana. No, lo lamento. Estoy algo ocupado, y sinceramente no estoy interesado. Doctor, permítame pedirle una disculpa por venir hasta su hogar, pero en verdad, nos gustaría hacerle unas pequeñas preguntas sobre su experimento. No tardaremos mucho. No lo sé. Es más, aquí está mi identificación doctor. Le prometo que no le robaremos más de cinco minutos. De acuerdo. Está bien. Adelante pasen pasen. No se preocupe doctor. ¿Tenemos nuestra cabina en la camioneta? ¿Le importaría si hacemos la entrevista ahí? No. Para nada. Muchas gracias doctor. Entonces, ¿en qué se supone que ha estado trabajando últimamente doctor? 1994, México, incidente, Jacobo Greenberg, la CIA, y la teoría sintérgica. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes, es de solo 5 mil likes. De acuerdo amigos. Espero que el video les haya gustado. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.